China? Uno se ha acampado Mira! Uy, que flojito mira mira como se han disparado El otro ha plantado, lia ha muerto plantado Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a Omnibus Vamos a continuar con Tina, estamos en el mundo 2 Cityland se llama esto Vamos a ver Las pruebas que nos pone esta vez Con el autobús, a ver que es lo que tenemos que hacer Le damos aquí al espacio, empiezo yo, me dejas que empiece yo A ver Los gamberros Eh, Omnibus, le tenemos manía a la estatua Del parque y queremos hacer una Gamberrada, le arrancas la cabeza, colega Madre mía Tengo que arrancarle la cabeza, esto es muy a los sensos, ¿no? Si, vamos a ver Como puedo hacer para arrancarle la cabeza, porque si le doy Ah, vale, que le puedo dar aquí directamente Espérate, pero Eh, que Eh, 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 eh Eh, eh, eh Hostia, madre mía ¿Dónde está la cabeza? Pero está volando ahora Ah, porque ahí salta Vale, vale Ya lo entiendo un poquito Cuidado, ya, ya, ya Si, si A ver, pero ahora ya no llego Oh Yo, que bestia ¿Cómo lo hago ahora? Vale Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Hostias No No, tienes que ir a la velocidad Mira Hay otra rampa Espérate, que igual Igual si cojo la rampa esa puedo hacerlo, eh Ya, ya Vamos a ver Vamos a ver Volvemos aquí Damos la vuelta No, porque ahí está lejos Aquí no, está demasiado lejos Sí Eh Hostias Hostias Que mal, tío Venga, te toca Vale, ahora Venimos Hostias 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 Espérate 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 Que me salgo 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 No me te salgas No, 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 no No vuelques No vuelques No vuelques No vuelques Bien Uy De la que he salido Pero ¿Qué haces? Te has entrado con un coche Se ha chocado Vale Venga, venga Continuamos 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 Vamos a 36 km por hora No hay rampa, ¿no? ¿O si hay rampa todavía? No hay rampa Vale, hay rampa todavía Vale Vamos a hacer así Uy, 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 uy Lo que me ha faltado Pero hay otra cosa Esta es la cama elástica Estoy seguro de que puedo Creo No, ya no puedo Uy Adiós Uy Como me he salvado Giramos acá Y aquí tiene que funcionar ¡Sí! ¡Déva! ¡Súbete esa estatua! ¡Gracias, Andibus! Record 53 segundos No me llevo ni el bronce Desbloqueado la ciudad Juego libre versus Vale, esto va cuando juguemos solos Pues... Vale, vamos ahora Espera, ¿dónde estoy? Y nosotros estábamos Tenemos que ir al banco, ¿no? Aquí, ¿no? Creo que es aquí Vale, va Vamos a ver Creo La mafia Eh, Onibus Necesito que atraques El banco central Y que vives un millón de dólares Para mis matones Y para mí Vas a tener que ser muy rápido, ¿vale? Si lo haces bien Te llevas tajada Vale, eh... ¿Y cómo atracas el banco? Un millón de dólares Tienes que llevarte ¿Atracas el banco? 112 de velocidad ¿Verdad? Que no lo entiendo Dios No No Te quedaste quieto Vale, vamos a hacerlo otra vez Es que no tengo ni idea De si hay que romper estas cosas No Que hay que romper el banco, ¿verdad? Pero tienes que coger velocidad Ah, vale Hay que coger velocidad Para poder romperlo Vale, vale, vale Vale, vale Entonces, sí Vale Entonces, ya lo entiendo Vale, vamos a venir por aquí Cogemos algo ¡Hostios, tios, 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 tios! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Madre mía! Venga, venga, venga Un poquito más Un poquito más de velocidad Estamos a 65 kilómetros por hora Vamos a hacer esto Venga, vamos Es que madre mía La de cosas que hay por aquí ¿Tú crees que podré? Sí Ya no Ya echaba ahí el porcentaje de velocidad ¿Ah, sí? A ver, pues tú me dices, ¿eh? A mí se me ya ¿Seguro? ¿Qué va? Ay, que sí Atraco al banco Lo ponía Que sí Vamos a volver a intentarlo Venga, va Cogemos velocidad Cuidado con los coches Cogemos algo más de velocidad Y... ¡Oh! Ahora sí Pero hay que coger las cosas, ¿no? Hostias, cuidado Sí, sí, sí Hay que coger las... Cuidado, ¿no? Que te voy a acabar de pie ¡No te escapes! ¡No! ¡No! Ahí tenemos otra Aquí Uy, me acabo de soltar esta Cuidado ¡No! ¡Más velocidad! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que la cago! ¡Que la cago! ¡Que la cago! ¡Que la cago! ¡Ay! ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! 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 Tenemos la mitad atracado ya, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos Otra bolsa más ¡Dios, Dios, Dios! ¿Cómo puedes poner en medio de la casa? Que así no veo nada, tío Claro, pero es que tampoco veo nada de todas formas ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Kira, kira, 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 kira! ¡Uh! ¡Y le tachorras, tío! Me estoy salvando De una manera ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, melodía! ¡Uh! Así no voy a coger nunca nada ¡Ka, kaka, kaka! ¡No, no, no, no! ¡No, carajo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy! Pero, 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 pero ¡Párate! ¡No se para! ¡No se para! ¡No se para! No, espérate Si hago así, creo Va más lento, ¿verdad? No, no, creo que no, ¿eh? Creo que va igual Sí O, o, o meter un salto O algo No, pero, 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 pero ¡Pero, cógeme los dios de otra vez! ¡Di otra vez, tío! ¡Otra vez! Vale, igual así Igual así Tampoco, ¿no? ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Cómo voy? ¡Vas a un tío! ¡Dios! ¡Que no me, no me controlo! ¡Vas a un tío! No, 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 no Ya va Muere, muere 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 No, no, no No Muere No No voy a morir No voy a morir ¡Dios! ¿Pero por qué quieres que muera? ¿Por qué quieres que... Pero, a ver, si, si Si le toca a ti Va a tener que volver a hacer la misma misión que yo ¡Y! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Uy! Ahí eran cuantas más A ver... Llevamos novecientas y pico mil Ahí cogemos otro... ¡Eh! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Gracias por la pasta, Onibus! ¡Eres como de los nuestros! ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a ver, no me ha dado ni bronce ¡Ja, ja, ja! Vale, espérate Porque es que estamos haciendo los niveles Como a nosotros nos da la gana ¡Ah, sí! Totalmente Porque nosotros... A ver... ¿Hemos empezado en medio? ¿Hemos empezado en medio? Sí Vale, pues entonces... Eh... No, no... Ah, sí, verá Esto era un mundo uno Es que no he movido el tirón para arriba Pues vamos a irnos a... Al dos Que es medida de antitráfico Que no me hemos asustado aquí Todo lo más grande Bueno, venga Medida de antitráfico A ver qué tal Tú empiezas Yo voy el futbolero La ciudad ha redirigido el tráfico Al campo de fútbol Que tengo en la azotea Y los conductores se han puesto como locos Onibus Ten cuidado No te vayas a estrellar Sobrevivir durante 60 segundos Dios 60 segundos, ¿eh? Otro, este, otro Otro tubo Sí Ten cuidado Ni salte ni nada Intenta que no... Pero, pero tú estás viendo Que es un trailer Sí, sí, no Pero no cojas velocidad No saltes No te choques con nada A ver si 60 segundos Lo puedes aguantar Ay, madre mía Uff Uff Que liada Mira los cosas Están por ahí Jajaja Hortia, tío Qué rollo Oh, no, 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 no Te lo dije Que no lo hicieras Te dije Que no lo hicieras Eso Oh, Dios Oh, Dios Oh Oh, ya he sobrevivido encima ¡Menudo despliegue! ¡Buen trabajo, Onibus! ¡A la primera! ¡Madre mía! ¿Y te dan la plata? ¿Por qué? Ah, porque tiene que golpear coches. O no golpearlo, ¿no? No estoy seguro. Bueno, te acaban de desbloquear el ultra bus y vamos ahora al siguiente, que es policía antisimios. Sube a un edificio. ¿Cómo es esto, tío? ¡Oh! 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 Onibus, hay un monobo hay un bonobo gigante en lo alto de la bumper tower. Sube por un lateral usando las rampas y darle un buen mamborro a ese mono. Tienes que evitar los coches que te vayan que te vayan lanzando. ¡Dios! ¡Dios! ¡Spider Bus! ¡Spider Bus! ¿Cómo es esto? ¡Anda por el chacho a Bader Bus! ¡Hostia! ¡Pero yo voy a intentar no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pero no se que ha contado la rampa, ni nada! ¡Y le he cogido esto! ¿Y cómo lo hago? ¡Oh, hostias! ¡Qué liada! ¡Liada, liada, 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 liada! ¡Liada, liada, liada, liada! No puedo coger las rampas porque está la rampa, ¿eh? Pero ya ni rampa que te proteja. ¡Cuidado, agarra! ¡Mira, mira! ¡Hostias! Y no se que ha contado las cosas estas tampoco, ¿eh? ¡Uy, uy! Pensaba que te había socao. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Este detalle está totalmente en la cabeza Mira, mira, que llega más lejos que yo ya Haztelo, por favor, eh No me pongas presión Venga, 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 que te queda muy poco Que no te dé Uy Solamente hay que esquivar Los 20 cosas que me tiras Vamos Vamos La policía, estás enterido Jaja, era broma, buen trabajo Bueno Hemos conseguido bronce Pero bronce, ¿por qué? Si es que más rápido no se puede ir Bueno, vamos Tour en el bus, asegúrate de que todo el mundo Sobreviva Te toca, venga, dale Onibus, lleva a esta gente de tour A los cuatro puntos más bonitos de la isla Asegúrate de que todo el mundo llegue al final Se pondrán a mirar cualquier cosa que quieran ver de cerca Ahí, tienes que poner, pasar por los puntos verdes ¡Hostia! Que no te pueden caer, eh Tienes que pasar por ahí Por los puntos, eso Vale Tienes que comer velocidad ¡Uy! Me he cargado, me he cargado ¡Eee! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen iglace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, está bien sincronizada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, va ¡Vamos, Fra, vamos, a ello! Venga, pasamos por aquí primero ¡No, vamos! Nos giramos ¡Hostias! 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 ¡Dios! Bueno, a ver A ver, que se hayan caído no significa que no hayan sobrevivido Espérate, espérate, espérate Vení, 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 vení ¡Eeeeh! ¡Hostia, tío! ¡Hostiaaa! Algunos han acabado ya, ¿eh? ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, colega! Mira el otro cosec... Arrastrando un buzón, tío ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Ah! El otro ha plantado Ha muerto plantado y todo ¡Ah! ¿Dónde va? ¡Uy! ¡Que flojito! ¡Mira! 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 ¡Como está disparado! ¡Wieja! ¡Que daño muy flojito! Vale esto ya lo tenemos Vamos al siguiente punto que está aquí Que es este faro Y por dios No No El segundo por la esquina Por la esquina No por todo el medio No Por dios No se ni como lo has hecho Y te falta uno no más Te falta uno no más Te falta uno no más De lleno De lleno A tope A tope Chaca chaca ¿Dos te han faltado? Ala que buen tour Un gran trabajo Omnibus ¿Seguro? Eh... Se pone el tiempo Ah vale 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 Ok City Slicker Te acaban de dar un logro Bueno nada Acaban de dar un logro a nosotros Acaban de dar también el El boost este rojo Y nos falta solamente Un nivel más En teoría Porque esto no se lo que es Eh... Que también es con el Con el trailer este grande Hostia esto El boost de la perdición Se dirige a la ciudad O es un jefe Es un boss Omnibus Destruyelo antes de que llegue Ataca Ataca el motor Los tubos de escape Y el núcleo Para infringirle más daño Vale ¿Y cómo hago yo eso? Hostia ¿Pero qué? Eh... Dios ¿En serio tengo que hacer eso? Sí Hostia es que chungo No No Por ahí no Por ahí no Ah Vamos Vamos No puedo dejar que llegue a la ciudad Tengo que salvar la ciudad Save my city ¡Wow! ¡Wow! Si rompen la de esto Yo no creo que... A ver ¿Algo tendré que hacer? ¡No! No No Corre Ya, ya, ya Vale Vale, vale, vale Ahí lo... Lo acabo de reventar Pero yo también estoy reventado Bueno ¡Ay! Ahora sí Ahora sí ¡Ah! ¡Qué poco me ha faltado! Te toca A ver si no me ha pasado de vencer al jefe Dale ahí Tírate ahí A tope A tope Hazle daño Quédate ahí Quédate, quédate, quédate Ahí te lo cargas del tirón ¡Ah! ¡Qué mal! Bueno, le has hecho más daño que yo al principio, eh Eh... Bueno Bueno Ok Atrás Venga Vamos Tienes que saltarle encima ¡Uh! ¿Dónde vas? Venga Nos vemos Ahí Vamos a ello Venga, va Vamos con esto Nos colamos aquí Hostias ¡Qué mal! ¡No! ¡En serio! Ya ¡Ten pronto! ¿Qué hago? La costa no me salió bien ¿Y lo que hay? Y yo tampoco Tampoco Venga, va Vamos allá Vale ¿Vale? ¿Dónde más? ¡Uy! ¡Venga, vamos! Como que puff Como que puff Hostias, que me pisa Hay una vida dentro de De la torre de ti Lo he visto, lo he visto Pues ahora lo vamos a descubrir Toma, hostias Que le queda muy poquito, le queda nada No, 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 ya le he liado Ya le he liado, ya le he liado No Lo poquito que me ha faltado Vale Mira yo también Bueno, muy bien Así lo puedo hacer yo antes Vale Nos colamos aquí y le quitamos Hostias Así lo puedo hacer yo antes Venga, venga, va A ver si tú eres capaz de hacértelo No creo, eh Pero bueno Venga, va Voy a tirarme así de lado Tío ¿Por qué tendré que hacer el salmón? Vale Pues mira, eso ha molado, eh Eso ha molado No le ha hecho mucho daño Pero ha molado ¿Sí? No Venga, nos vemos Mírala, mírala, mírala Hay que ver Hay que ver Dale Hostias, ya no Ya no No, ya no Venga va Vamos a hacerle Mira, voy a hacerle daño De una manera En la que tú Ni siquiera Podrías pensarlo ¿Dónde voy? Qué bien, ¿no? Qué bien la ha pensado Sí, a ver Es que Soy muy listo yo Venga Así sí Toma Vale No saltes más, hombre Está en la cama elástica, mi tío Ya Corre Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos Venga, giramos aquí Y nos colamos Del tirón ¡Sí! Gracias por destruir Ese imparable Bus destructivo Onibus Te hemos conseguido bronce Ok Pues chicos Hasta aquí Porque paramos ahora Ya al siguiente nivel Que en este caso Ya sería el mundo 3 Y es en la luna Estados Unidos ¿Cómo es la luna de Estados Unidos? ¿Que la luna de Estados Unidos o qué? ¿Mmm? No sé Bueno Eh, lo dicho chicos Esperamos que haya gustado Un montón este vídeo Y así pues Pueden ser al like favoritos Nos vemos en el siguiente Mundo 3 Ya lo sabéis En el próximo capítulo Y hasta luego Bye